Fantasma. La alucinación de una mente desequilibrada. Un fantasma, un espíritu, un espectro. Durante 14 años el secreto del cementerio de Perigot fue un misterio. Y ahora, tres inocentes deciden hacer frente a las fuerzas del mal. Usted cree que la muerte le llevará directamente al cielo. Pero vendrá con nosotros. Avisemos a los demás. Vuelve la esfera asesina. Fantasma 2. Solo es un sueño. Tiene razón. No es real. Fantasma. El regreso.